Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿no? Como vimos en el video, ¿no es cierto? Es un pequeño resumen de la importancia que tienen los carbohidratos dentro de nuestra alimentación, ¿no? Cumplen funciones vitales, ¿sí? Los diferentes tipos de carbohidratos, los disacáridos, los monosacáridos, los polisacáridos, ¿no? Por eso es importante una alimentación sana, ¿no? Porque básicamente si hay un aumento de ciertos tipos de alimentos, también pueden ocasionarnos algunas enfermedades. Y vean, siempre yo les digo, nosotros tenemos que regular, ¿sí? No solamente la alimentación, sino también la actividad física que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Si no hacemos actividad física, vean, se presentan los distintos tipos de enfermedades, como la obesidad, la presión arterial alta, ¿sí? La diabetes. Vean, decir, no, pero esas enfermedades son de personas adultas, ¿no? Esos tipos de enfermedades ya se están presentando en personas, en adolescentes, ¿no? Mejor dicho, se están presentando en edades más tempranas, vean. ¿Sí? Por eso es muy importante esto, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Un ratito. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es acerca de los lípidos, ¿sí? También son compuestos orgánicos muy importantes para nosotros. A ver, señorita Salgado, me ayuda con la lectura de la página 44. Biomoléculas orgánicas lípidos. Los lípidos son compuestos orgánicos cuya textura es oleosa o grasosa. Sus cadenas están formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Fundamentalmente pueden formarse enlaces entre átomos de carbono y entre átomos de carbono e hidrógeno. Los lípidos no forman polímeros a partir de moléculas simples o monómeros, ya que su composición es muy variada. Son biomoléculas que, a diferencia de otras clases de compuestos orgánicos, no se caracterizan de un grupo funcional común, sino por su alta solubilidad en disolventes orgánicos y baja solubilidad en agua y otros disolventes polares. Es decir, son hidrofóbicos. Esta singularidad se atribuye a que los lípidos son sustancias no polares, sin embargo, sí son solubles en otros compuestos orgánicos como eter o acetona. Se trata de un grupo de compuestos muy heterogéneos y diversos. Ya, muy amable, gracias. Vean, ¿cuál es la importancia básica de estos lípidos, no es cierto? Vean, cumplen funciones específicas dentro de nuestro organismo, ¿no? Vean, ¿cuáles son las funciones? Desde reserva energética, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la grasa o la comida, ¿no es cierto?, que tiene este tipo de grasa, se va almacenando dentro de nuestro organismo. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros la necesitemos, poderla, ¿cómo les digo?, poderla utilizar, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que este tipo de grasas se acumulan en ciertas partes de nuestro cuerpo y en ciertos órganos. ¿Sí? Que también causan daño y provocan algún tipo de enfermedades. Vean, la obesidad, ¿no? Es el acúmulo de grasas. ¿Dónde se acumula generalmente? En las piernas, en los glúteos, en la barriga, ¿no? O en el abdomen. ¿Sí? Vean. Pero también se almacenan en otros sitios, como el corazón, como el hígado. Vean. Y puede ocasionar inclusive la muerte, ¿no? ¿Por qué creen que las grasas en el corazón se puede ocasionar la muerte? A ver, ¿alguien sabe? ¿O alguien tiene alguna idea por el por qué? Porque no deja que la sangre se bombee bien. Exactamente, ¿no es cierto? Y produce paro cardíaco. Bueno, ese es uno de los defectos, ¿no? Pero prácticamente, ¿qué hace el corazón? Esto, ¿no es cierto? Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. En otras palabras, se expande y se contrae. Se expande y se contrae. ¿Sí? Es como, en las grasas, ¿qué hace? Simplemente se adosa las paredes del corazón y no permite esta expansión. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El corazón tiene que trabajar más. Tiene que hacer más fuerza. Vean. Y puede provocar, como ya dijeron, ¿no es cierto? Por ahí, ese paro cardíaco, esa muerte de la persona. ¿Sí? También en el hígado, vean. El hígado es como una esponja, ¿no? Que absorbe también a sí mismo, ¿sí? Sustancias. Especialmente los radicales alcohólicos. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser eliminados. Pero cuando no puede cumplir esta función, puede provocar lo que se llama una cirrose hepática. ¿Sí? Vean, no solamente es por el consumo de alcohol, ¿no? ¿Sí? También puede darse por esta, como les digo, esta acumulación de grasa en el hígado. La presión arterial. Vean. ¿Alguien sabe por qué se forma o se produce la presión arterial? O dicen, dicen son hipertensos. ¿Por qué creen que se produce eso? ¿Sí? Creo que es por el nivel de azúcar en la sangre. No, el nivel de azúcar en la sangre te da otra enfermedad que es la diabetes. ¿Por el consumo de sal? No, no sé. No, el consumo de sal, bueno, tiene algo que ver. Pero básicamente, ¿qué? ¿Por qué da la presión alta? Por la obesidad. Exactamente, pero por las grasas, ¿no? Les pongo un ejemplo para que me entienda. A ver, le digo a la señorita Castillo. Digo, usted se va a ir a las 4 de la mañana desde la Villa Flora hasta la Universidad Central, pasando por los túneles. Ya. ¿Qué pasa a esa hora? ¿Pasa rápidamente o no? A ver. ¿Pasa o no pasa rápidamente a las 4 de la mañana? A ver. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Digamos que desde la Villa Flora, yendo por los túneles, llegó a la Universidad Central en 20 minutos. ¿Ya? A la señorita Castillo le digo, señorita Castillo, ahora vaya el mismo recorrido a las 7 y 20 de la mañana, o 8 de la mañana. Y se demora hora y media. ¿Qué pasó ahí? Si es del mismo recorrido. A ver. En la tarde, como por esa hora hay tráfico. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Ya, en esa hora hay tráfico. Vean, a las 4 de la mañana no hay tráfico, y pasó libremente, ¿no es cierto? Se hizo 20 minutos. ¿Ya? En cambio, en la hora pico, que se llama, ¿no es cierto? Se hizo hora y media el mismo recorrido, la misma distancia. ¿Ya? Vean. Entonces, lo mismo pasa con las arterias, ¿no? ¿Y por qué? Los túneles, en las 4 de la mañana, está libre, ¿no es cierto? No hay carros. En cambio, a las 7 y media, sí hay carros. ¿Ya? Voy a explicar. Sí, tenemos una arteria. Sí. La arteria es así. ¿Ya? Cuando está sana, la arteria es flexible, ¿no es cierto? La arteria no tiene ningún impedimento. ¿Sí? Pero cuando hay un cúmulo de este espacio, ¿sí? La abertura de la arteria se llama húmen. ¿Sí? Húmen. Entonces, cuando hay acúmulo de grasa, ¿sí? ¿Dónde creen que se coloca la grasa? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde creen? A ver. Fuera. ¿Ya hay un criterio? A ver, ¿a otra persona? ¿Que esté de acuerdo o que esté en contra del señor? Afuera. Ya, tenemos dos afuera. Ya. ¿Quién más? Estamos en democracia. A ver. Todos están de acuerdo con los dos. Con la señorita y el compañero. Que la grasa se acumula afuera. Adentro. Adentro. Bueno. Básicamente. Adentro. La grasa se acumula adentro. ¿Sí? Se va acumulando adentro. ¿Sí? A la arteria le vuelve rígida. No le vuelve. No tiene esa flexibilidad. ¿Cierto? Y cierra. Este húmen que les digo, ¿no? Al comienzo tenemos todo esto. Ahora solamente tenemos esto. ¿Qué pasa ahí? Que la sangre, ¿no es cierto? La sangre pasa por las arterias y las venas. ¿Sí? Entonces, tiene mayor dificultad, ¿no es cierto? Básicamente, la sangre para pasar. ¿Y qué tiene que hacer el corazón? Trabajar más, ¿no? Lo que está así. Tiene que hacer esto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque necesita mandar sangre a todas las células del organismo. ¿Sí? Y la otra. La arteria ya no tiene la flexibilidad, ¿no? Y produce una enfermedad que se llama arterioesclerosis. ¿Bien? Y ahí aumenta la presión. ¿Sí? Porque la sangre comienza a bombear más. Y ahí aumenta la presión arterial. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante hacer ejercicios para eliminar esta grasa de forma natural. ¿Sí? La otra. Es forma estructuras. ¿Annie me puede decir los lípidos dónde podemos encontrar? ¿En qué estructura de la célula la encontramos? A ver si se acuerdan. ¿En plantas y animales? No, no. En la estructura de la célula, les digo. ¿En la membrana celular? Exactamente, señorita Carrera. En la membrana celular. ¿Se acuerdan que vimos ya en la membrana celular? Y decíamos que la, está formada por una capa bilipídica, ¿no es cierto? Que sí, también formada por fosfolípidos. Bilipídica significa lípido, grasa. ¿Sí? Entonces, vean, también forma, es parte fundamental de las células. La otra, regula y biocatalizadora. ¿Qué significa esto? Ayuda a regular y a catalizar, no solamente a las vitaminas que ingerimos, sino también a las hormonas, ¿no? Las hormonas juegan un papel importante dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Vean, las hormonas en el varón. Tenemos la progesterona. Y en la mujercita tenemos, tienen mejor dicho, las progesteronas y los estrógenos, ¿no? Entonces, vean, estas hormonas son muy, son fundamentales, ¿no es cierto?, para los diferentes ciclos de vida que nosotros tenemos, ¿no? Y también tiene una función de protección. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Bueno, cuando hablamos de los lípidos, ¿no es cierto?, lo encontramos en diferentes presentaciones, ¿sí? En forma natural y en forma de comida, ¿no? ¿Sí? En las papas, en las hamburguesas, ¿sí? Como les decía, en el pescado, ¿sí? Las mantequillas, los, el helado, la leche. ¿Vean? También lo encontramos, ¿no es cierto? Vean aquí. Básicamente en el aguacate, en las almendras, en las aceitunas, ¿no? Vean, entonces, todos estos tenemos grasas, ¿no? Dentro de las grasas, de las grasas, perdón, o los lípidos, tienen una característica fundamental. Si han de haber oído, la grasa, el agua y el aceite no se mezclan. ¿Qué significa eso? Que el aceite o las grasas no pueden disolverse en agua. ¿Sí? Hablando en términos castizos, no podemos lavarnos con agua. Las grasas, ¿no es cierto? Porque queda igual. ¿Sí? Necesitamos de sustancias orgánicas. Como el éter, la gasolina, para poder disolver estas grasas, ¿no? Entonces, el agua y el aceite no pueden. Hay diferentes presentaciones, como les decía, ¿no es cierto? De las grasas. Las grasas pueden ser sólidas, ¿sí? Como ejemplo, la mantequilla y líquidas, como ejemplo, los aceites. Dentro de este tipo de grasas, tenemos las saturadas y las insaturadas. ¿Sí? Como les decía, las funciones, tenemos función energética, función estructural, función reguladora y la función de protección, ¿no? Que son de los lípidos, ¿sí? Vean, entonces, tenemos este tipo de función. Aquí hay una contraposición, ¿no? Dice, en órganos vitales. Obviamente, sí, las grasas nos ayudan a proteger esos órganos. El problema viene cuando hay un sobre, una sobresaturación, un exceso de grasa en esos órganos, ¿no? Vean, ahí viene el problema. Bueno, les decía, tenemos, ¿no es cierto?, las grasas y los aceites, los representantes de los lípidos, ¿sí? Las grasas, como les decía, tenemos las sólidas y las líquidas, que un representante es la mantequilla. Por ahí me han dicho, licenciado, pero no es sólida, sólida, ¿no? No necesariamente tiene que ser fuerte, duro para que sea sólido, ¿no? Si no es la presentación, cómo se forma. ¿Dónde las encontramos? Vean, en la manteca de cerdo, mantequilla, lácteos, embutidos, comida chatarra y grasas de la palma africana, ¿no es cierto? Los aceites, ¿sí? Tenemos el aceite de oliva, pescado, ¿sí? El aceite de hígado, de bacalao, ¿sí? Esos son tipos de grasas buenas para nosotros, ¿no? Porque tienen los omegas 3, ¿sí? Dentro de las grasas saturadas, como les decía, esas se le denominan también grasas malas, ¿sí? Porque son malas, como les decía, ¿no es cierto? Pueden adosarse, pueden acumularse dentro de nuestro organismo y presentar algún tipo de enfermedad. En cambio, las otras, las insaturadas, son grasas buenas, ¿sí? Pueden ser eliminadas fácilmente, ¿no? Sí, se encuentran en gran abundancia en algunos alimentos, como les decía, el aguacate, en el pescado, en las almendras, ¿no? Vean, son grasas buenas que nos ayudan a nosotros también a protegernos de algunas enfermedades. Los posolípidos, que les decía, está formando esta capa bilipídica, ¿no es cierto? Que forma la membrana celular. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? De este tipo de... A ver, dígame nomás. No, no hay ninguna pregunta. Bueno. Entonces, como les digo, ¿no es cierto? Las biomoléculas son indispensables para la vida, ¿sí? Pero, cuando nosotros las consumimos en exceso, tienen el efecto contrario, ¿sí? Por eso es bueno, como les digo, y especialmente a su edad, ¿no? Cuidarse mucho, realizando ejercicio. ¿Sí? Entonces, han de haber visto en Teventas. Sí, digo, una marca. Cuando dice, a ver, oye, estoy vendiendo esta caminadora. Venden la caminadora y siempre les dan un... Un tríptico, hablemos así, pequeñito. Dice, coma sano a la vez. ¿Qué significa esto? Que si usted no come sano y hace ejercicios, simplemente no va a tener los efectos deseados. ¿Sí? Pero si usted come sano y hace los ejercicios necesarios, usted va a bajar, ¿no es cierto? Si quiere bajar de peso, ¿no es cierto? Va a tener ese efecto deseados. ¿Sí? No es comer menos, sino que de todos los grupos que vamos a ver, carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no es cierto? Tener las proporciones adecuadas y comer de una manera sana. ¿Sí? Y vean, y yo les decía, a veces en el colegio, ¿no? Todos comíamos salchipapas. ¿Vean? Se supone que esa horita, esa media horita de recreo, ¿no es cierto? Es para comer algo sencillo, ¿no es cierto? Como una fruta. Pero vean, ¿qué comíamos nosotros? Y eso, les digo, hasta yo me integro en eso, ¿no? Siempre éramos a las salchipapas. ¿Sí? A las hamburguesas, que por ahí también vendían. Vean, vean, ¿y qué es lo malo de eso? Vean, ustedes han visto que cuando nosotros comemos salchipapas, o las papas fritas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el aceite? Ponen una porción de papas, cambian el aceite. No, no es cierto. Porque ahí me pueden decir, licenciado, pero usted dice que los aceites son buenos. Son buenos hasta cierto punto, ¿no es cierto? Cuando se refríe el aceite, ahí cambia su estructura química. Si me hago entender, ¿no es cierto? Ahí viene el problema de las papas. ¿Sí? Porque cambia su estructura química el aceite y se vuelve grasa mala. Vean. Entonces, tomar muy en cuenta esto, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algo que aclararles. ¿No? ¿No? ¿No?